Esta noche volverás Que con otra yo te hice sufrir Tu no sabes cuanto lo lamento Esta noche volverás A perder la cabeza por mi Esta noche olvidarás Que con otra yo te hice sufrir Déjame decirte lo que siento Pa' mi tu amor es lo primero Sé que dañé tu corazón Tienes que saber que me arrepiento Que yo ahora vivo sin tu beso Y aquí me tienes suplicando por tu amor Esta noche volverás A perder la cabeza por mi Esta noche olvidarás Que con otra yo te hice sufrir Y esta noche entenderás Lo que quiero vivir junto a ti Porque mi vida sin ti no es lo mismo Déjame decirte lo que siento Pa' mi tu amor es lo primero Sé que dañé tu corazón Tu corazón Tienes que saber que me arrepiento Que yo ahora vivo sin tu beso Y aquí me tienes suplicando por tu amor Déjame decirte lo que siento Pa' mi tu amor es lo primero Sé que dañé tu corazón Tu corazón Tienes que saber que me arrepiento Que yo ahora vivo sin tu beso Y aquí me tienes suplicando por tu amor Esta noche volverás A perder la cabeza por mi Esta noche olvidarás Que con otra yo te hice sufrir Y esta noche entenderás Que quiero vivir junto a ti Junto a ti nada más Porque mi vida sin ti no es lo mismo Déjame decirte lo que siento Pa' mi tu amor es lo primero Sé que dañé tu corazón Tu corazón Tienes que saber que me arrepiento Que yo ahora vivo sin tu beso Y aquí me tienes suplicando por tu amor Esta noche volverás A perder la cabeza por mi Me abrazad la cabeza por tu amor A perder la cabeza por mi